...como Sebastián Ollarvide, otros como Seba Sener, que es un hombre artístico. Es un gran dibujante y creo que dibujante le queda chico porque es un gran artista. Digamos, sus dibujos son trasladados a grandes escenografías, paredes, paredones. Realmente es un gran artista internacional y es de Tandil. Pero ahora está en un proyecto realmente muy, muy interesante. Sebastián, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena te saludan. Gracias por hablar aquí con la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bien, muy bien por acá, por suerte. A full. Un gusto saludarte. Y en el marco del trabajo que estás realizando vos junto con tu hermana, en este caso, están haciendo algo, a ver, para intentar mejorar la calidad de vida de los migrantes. Contanos cómo se engarza tu trabajo como artista plástico con esto que, bueno, tiene que ver con algo extremadamente solidario. Muy bien, digamos, un poco lo que tiene que encontrar es esto de mostrar historias reales, un poco para desde nuestro lado por ahí empatizar, desde nosotros que nacemos en una casa convencional, en un país que por ahí dentro de todo nos podemos acomodar, que estamos bien. Un poco empatizar con las personas que vienen de afuera, que quizás no tienen la misma situación, como para entender esto, diferentes puntos de vista, diferentes realidades. Entonces, a mí lo que me tocó en mi rol artístico es por ahí usar esta herramienta de poder plasmar una imagen en la pared para que todas las personas que sean transeúntes, que pasen por los diferentes lados, tengan la opción de ver una imagen que llame la atención y a partir de ahí querer interiorizarse en el tema. Básicamente, ¿tus obras por dónde se pueden llegar a ver? ¿Dónde han estado o dónde están, mejor dicho? Porque sabemos que tu tarea la realizaste en distintos lugares del mundo, ¿no? Sí. Por este proyecto de encontrar hicimos en Mar del Plata, en Tandil, en Buenos Aires, por la zona de Martínez y en Rosario. Hicimos estos cuatro. En Tandil está en Full y Serrano, ¿viste? Cuando se abre como para el lado de Serrano Full. Ahí está el primer mural de este proyecto. Y después, bueno, obras mías, gracias a todo, por suerte tuve en Brasil, en Chile, Perú, hay algunas en Estados Unidos también. Bueno, estuve varado en Hungría por pandemia y también pude pintar ahí también, muy contento. Ah, mirá, Seba, eso no lo sabía. La parte de Hungría no la teníamos. ¿Cuánto tiempo tuviste que quedarte involuntariamente? Y me fui para Europa porque iba a pintar un proyecto, era un proyecto de un edificio en Georgia. Y nada, se dio todo, estaba en el medio de España, me fui unos días a pasear y se dio todo el estado de pandemia, digamos. Busqué un país que esté más tranquilo. Encontré a Hungría y me fui para allá, sin tener planes, sin tener nada. Y bueno, se desarrolló todo lo que pasó y me quedé dos meses viviendo ahí en un lugar nuevo, todo nuevo. Y nada, aprovechando que estaba en un lugar que no suelo estar y empecé, viste, a buscar por todos lados, a ver dónde podía pintar, dónde podía hacer algo, como para poder generar, digamos. Claro, y digamos, ¿cómo te recibieron un país que obviamente no te conocía y te encontraste ahí en esa situación tan difícil? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo fue esa inserción tuya ahí? Es bastante loco porque uno por ahí ya teniendo un par de trabajos, un par de cosas hechas, es cuestión de nada, de hablar porque son personas como uno que por ahí o tienen un local de graffiti o, viste, como diferentes contactos. La idea era mandar a todo, a cualquier persona que se cruce, que tenga algo que ver con la pintura, era, bueno, una persona que pinta, justo no estaba ahí en Hungría como para darme una mano, me recomendó a otro y ese otro, como todo así, viste. Pero re bien, siempre, siempre te reciben muy bien cuando escribís de afuera y que querés pintar en el país de ellos, es como que se lo toman muy bien muchas veces. Y cómo, bueno, se suman los distintos sectores y gente de distintos países a este proyecto que tiene que ver justamente con mejorar la calidad de vida de los migrantes, seguramente en estos viajes se han de haber visto cosas muy movilizadoras, ¿no? Sí, digamos, por las dudas. Lo de la parte de encontrar, que fue acá en Argentina, fue eso en Argentina, lo de mostrar estas cuatro historias. Pero sí, igualmente, ya sea en la ciudad que sea, siempre que se esté pintando un mural la reacción es muy cálida. En un principio quizás no, porque tenés la parte del proceso, pero justamente después te encontrás con las personas que estuvieron viendo todo el proceso desde que empezaste, hasta que terminaron, que te dicen quizás al principio, y al principio por ahí no tenía tanta confianza, pero después me enseñaste lo que es la paciencia del proceso, a no juzgar antes, como que también en esos aspectos es como que sirve un montón. Entonces, nada, esto sumado a que es un tema de que es de interés común, de que está bueno saber, de que está bueno ampliar un poco la perspectiva en ese tipo de visiones, para crecer mentalmente también, porque justamente como dije en un principio, muchas veces uno se cierra y juzga desde un lado, cuando en realidad la historia desde el otro es mucho más amplia. Estamos hablando con Sebastián Ollarvide, o Seba Zener, que es su nombre artístico. ¿Por qué no nos contás algunas de estas cuatro historias, digamos, en qué te basaste vos precisamente para hacerlas? No sé si querés arrancar con la de Tandil, la que hiciste aquí en Tandil. Estamos hablando de inmigrantes, ¿no? Y este proyecto que junto con la hermana de Sebastián tienen precisamente, bueno, para visibilizar estas cuestiones. Sí, exactamente. El mural de Tandil fue inspirado en una historia, es de un grupo de mujeres que cocinan, que son un mix, hay unas que son de Siria, otras que son de Haití, que bueno, ellas se unieron y un poco es eso, es como ir un poco a la raíz, a lo que es la cocina de cada una propia, que eso lo hacen como para sentirse un poco más en casa, poder trascender en un lugar que están muy lejos de donde ellas son, que encima no es que se fueron porque quisieron, sino que es por situaciones por ahí extremas, ajenas a la persona, que se tienen que ir a otro país y ahora en este caso fue a Argentina, tratar de reinsertarse en la sociedad. Entonces fue un poco esto, y un poco esto es lo que fue pensado de que como a través de la cocina ellas lograron generar una raíz tan fuerte, estar en su emprendimiento, como arrancar un proyecto que tenga crecimiento desde cero, por completo. Entonces fue un poco eso también, la idea del mural habla de lo que fue, nada, lo que es la cocina, cocinar para todo el mundo, yo hablo mucho por ahí universalmente, como al todo, viste, que es como bueno, vos das y cuando das muchas veces recibís sin interés en ese sentido, entonces bueno, yo digo como bueno, la cocina, el universo fue un poco eso, porque empezaron por ahí y ahora como que están recibiendo ya todas esas cosas que uno da, porque es por placer muchas veces. Sí, sí. Correcto, estamos conversando con Sebastián Ollarbide, bueno, sobre estas historias que evidentemente son muy importantes y que tienen que ver también con algo que tenemos intrínseco, creo yo los argentinos, a veces no lo demostramos tanto, pero el tema de la solidaridad, el querer ayudar, esto seguramente se verá a diario a medida que van transitando justamente con este proyecto, ¿no? Sí, exactamente. Y así, nada, es como que también desde mi lado es a ver cómo, teniendo la herramienta que quizás fui desarrollando con este tiempo, cómo puedo ayudar, cómo puedo aportar también a todas estas cosas, porque son cosas que, nada, me parece que hoy en día el poder de hacer está en uno mismo, está como en el crecimiento, entonces como que si todos decidiéramos ir por ese lado más solidario y todo, el poder de crecimiento del humano en sí es gigante, es enorme, no tiene límite. Claro. Sebastián, contanos cómo, a ver, se puede uno interiorizar más sobre el proyecto que están teniendo aquí junto con tu hermana, hay una página, hay un trabajo que están haciendo, digamos, más profundo, más allá de la visibilización. Sí, exactamente, está en marcasquemarcan.org, después en Instagram también en marcasquemarcan, para encontrar a todos los murales que se van subiendo, vamos ya subiendo por el segundo, la idea es terminar de subir todos para el 18, que estén todas las historias listas, acompañadas con videos, con toda la historia real, que están relatadas por las personas, que están, que son partícipes de la historia, digamos, y eso, bueno, repito, en marcas que marcan, yo también en Seba Sener también subo mucho, y ahí está como todo el proyecto para leer, seguir las historias, y dentro de los murales también van a encontrar que hay un código QR, si van ahí a Serrano y Full, hay un código QR, el cual vos podés escanear y te lleva directamente a la historia de ese mural, como para que te puedas interiorizar un poco más. Bien, eso es muy bueno. Bien. Vamos a indicar que, bueno, en la página web observamos justamente una serie de apoyos, apoyos realmente muy importantes y que hablan a las claras de cómo se está trabajando seriamente con este proyecto, ¿no? Sí, exactamente, digamos, ya que la Unión Europea, que ACNUR, que, nada, personas jurídicas como esa, estén apoyando este tipo de proyectos, la verdad que está buenísimo por un tema de que, nada, te das cuenta que se le está dando cada vez más importancia a esto de poder comunicar otro tipo de cosas como son estas, así que, nada, también a mí como artista, también a mi hermana como para crear y para visualizar este tipo de proyectos, la verdad que está buenísimo. Está muy bien. Bien, Jessica es la hermana de Sebastián y en el marco de la charla, un tal Fabián dice, estoy escuchando desde Buenos Aires, dice, me avisó Karina, unos capos muy orgullosos de mis hijos. Yo pensé que le habías avisado vos, Eva. No, no. Me quedé tranquilo en ese sentido. Así que, bueno, un abrazo grande del viejo que anda por Buenos Aires, que está escuchando. Después va a ver el video, seguramente. Así que, bueno, un beso grande para Karina. Yo le quiero preguntar a Sebastián, digamos, qué respuesta van encontrando en la gente, más allá de observar las obras de Sebastián, de Sebastián, que son realmente espectaculares, más allá de eso, qué respuesta van encontrando en la gente. Porque cuando hablamos de inmigración, por ahí, salvo que tengamos a un inmigrante cercano, alguien que sea de otro país, por ahí no lo percibimos tanto. Pensamos que solamente vinieron nuestros abuelos o bisabuelos, pero, nada, hoy siguen viniendo inmigrantes a Tandil, como decías vos, por distintas razones. Y, bueno, eso es un poco, justamente, darse cuenta, así como dijiste, exactas las palabras, como dijiste vos, de darse cuenta de eso, de que los migrantes no solamente fueron en el momento ese, sino que es algo que sigue pasando, que las realidades en otro lado son muy diferentes muchas veces. Entonces, para las personas que pasan y que vos por ahí, hablando, les contás, es como, ah, claro, estas cosas siguen pasando de repente. Entonces, es como que te das cuenta que, al menos, esa persona genera otro tipo de empatía. Y, obviamente, no va a ser con los mismos ojos que va a ver a una persona migrante, quizás, antes que eso, al entender su historia, al entender por lo que tuvo que vivir, por lo que tuvo que pasar, como para lograr entender y ponerse un poco más en sus pies, digamos. Bien, nos preguntan por acá sobre la ubicación del mural aquí en la ciudad de Tandil, bueno, haciendo referencia a que, bueno, las calles Serrano y Full son paralelas, pero vos decías dónde se unen o dónde, de alguna manera, se bifurcan, ¿no? Exactamente. Bajando por Full, como para el lado del dique, cuando se abre Serrano a la derecha, cae una diagonal que se hace Full contra mano, sería. Que hay una pared ahí, que hay unos troncos, está bastante libre la pared, se va a ver. Se ve bien, se ve bien. Aparte, los murales de Sebastián se ven de todos lados, digo, por el tamaño que tienen. Gracias. Y se trata de hacer lo más grande posible cuando se puede. ¿Qué es lo más grande que has hecho, Sebastián? Hasta ahora hice un edificio en Brasil que tiene cuatro pisos, que tiene 17 metros de alto, ese es mi tope máximo hasta ahora, que bueno, ahí estoy planeando algo con tranquilidad en Tandil, a ver si se puede regalar algo para la ciudad realmente grande, que se vea a todos lados, pero bueno, eso todavía está ahí en procesos. Cuando se dé eso va a ser realmente impresionante, va a ser impresionante. ¿Podemos ver algo por ahí en cuanto a lo que tiene ganas de hacer Sebastián? Por eso sé que va a ser muy bueno, Sebastián. Esperemos que sí, esperemos que sí, gracias. Rodolfo, no sé si queda algo, a mí me queda alguna consulta más, pero te doy el pie. No, simplemente felicitarlo por esta tarea y bueno, aquella gente que quiera sumarse, hay posibilidad de hacerlo, cómo pueden hacerlo, bueno, básicamente cómo sumar a este proyecto solidario que es realmente muy importante. Sí, primero que nada diría, bueno, esto entrando en la página, ya leyendo las historias y ese tipo de cosas, ya la idea es un poco esto, es comunicacionalmente, entonces ya con interiorizarse, ver un poco más, generar ese movimiento, obviamente siempre ayuda a todo, porque cuanto más movimiento haya, este pensamiento o este tipo de información crece, entonces cuanto más gente lo vea, más gente se comparta, siempre va a ser mejor, porque nos ayuda a todos y no solamente a las personas que realizamos el proyecto, sino a las personas que están dentro de las historias y así mismo, a todas las personas que están al costado de ellos en la misma situación. Correcto. Sebastián, vamos a recordar entonces, cómo encuentran la página, vamos a recordar la página, bueno, que han generado con Jessica, Jessica y Sebastián, bueno, para visibilizar esta cuestión que tiene que ver con los inmigrantes, con la migración y que, a ver, como decíamos, siguen llegando también a Tandil. Exactamente, es, en Instagram está como Marcas que Marcan, después está, si no, mi Instagram también Sebas Zener, en ambos los estamos publicando como Encontrar, y después tenés todas las historias de lo que son las historias, perdón, todas las historias en la página web que es marcasquemarcan.com, perdón. Perfecto, si ponen con el buscador Marcas que Marcan, ahí aparece también, ahí lo van a encontrar. Bueno, Sebastián, felicitaciones por el trabajo que están haciendo por visibilizar una problemática que, por cierto, es muy complicada en todo el mundo, capaz que acá no es tan visible porque no es tan masiva en estos momentos, por lo menos, y de hecho hay mucha gente que hasta se ha ido de la Argentina por situaciones similares a las que estamos hablando, pero hay gente en Tandil que ha venido, como decías vos, contabas algunas historias, que la idea es, a través de esto, bueno, contar historias en el dibujo, en la pared, precisamente para poder visibilizar la cuestión. Exactamente, empatizar con otras personas. Sebastián, un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, muchas gracias, que tengan buen día. Igual, vale. Igualmente. Sebastián Ollarvide, junto a Jessica Ollarvide, han generado este Encontrar Marcas que Marcan. Búsquenlo porque la verdad que es muy buen proyecto. Además, bueno, es muy bueno poder ver lo que hace Sebastián.